con Paola Rojas que ayer subió un video pues muy conmovedor porque estaba como muy triste si lo aceptó dijo estoy triste estoy pasándola mal anunció su salida de Televisa y de netas divinas así como le escuchan desde hace semanas empezó a circular el trascendido relacionado con que ella dejaría Televisa para unirse a las filas de imagen televisión ese es un rumor el rumor es bueno ya está confirmado que Ciro Gómez Leiva se va a vivir a España ok y entonces Ciro Gómez Leiva va a dejar el noticiero de fórmula México es decir lo va a transmitir desde allá vale ajá y además va a dejar el noticiero de imagen el rumor es que Nacho Lozano va a pasar de la mañana a la noche en lugar de Ciro Gómez Leiva y en la mañana se va a quedar Paola ya ese es el rumor de es porque al parecer pues a imagen no le interesa que Ciro transmita desde otro país entonces vuelve así de lleno las noticias ya ves que estaba en las netas divinas y todo pues ya ves que a ver radio yo siento que es mucho más fácil transmitirlo desde cualquier parte del mundo o internet pero no tanto la televisión o sea siento que en la televisión si necesitan este esta comunicación directa todo el tiempo y obviamente no es lo mismo que lo tengas desde España no que hasta tú mismo como televidentes digas ay si este ya se fue España que está opinando la política sí como que está raro está raro entonces bueno la periodista compartió en sus redes sociales que después de seis años de formar parte del programa con Daniela Magún con Natalia Tellez con Consuelo Duval y con Galilea Montijo era el momento de despedirse hoy me toca contarles con mucha tristeza que ya no voy a ser parte de netas divinas ya no voy a ser parte de este programa maravilloso les quiero agradecer a todos gracias a todos los que fueron construyendo este programa me es muy difícil despedirme de un programa que me ha dado tanto la presentadora dio a conocer que para ella vienen nuevos proyectos relacionados con la información o sea que tal vez sea sea cierto que hará un noticiero matutino en imagen televisión lo que sí me llamó muchísimo la atención es que no le permitieron despedirse tal como le pasó a la anterior generación de netas divinas a Isabel Ascurain, Yolanda Andrade este quien más estaba en ese momento Alessandra no creo que era la que estaba también Gloria Calzada Gloria todas ellas que eran la generación anterior no las dejaron despedirse de su audiencia pues lo mismo le pasó a Paola no la dejaron decir adiós porque no nos dejan decir adiós será que creen como castigo o como o que creen que si se despide la gente ya ah ya no voy a ver porque ya se despidió no pues de todos modos no te vas a dar cuenta al siguiente programa no yo creo que es como un castigo como ah te vas pues te vas pero sin despedirte como le pasó a Origen en Ventaneando que Pati Paco no lo dejó despedirse claro fue como las chachas es lo que decía como que el por la puerta trasera ándale como se fue Adrián Marcelo sí 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 pues qué mal la verdad porque van a perder una muy buena conductora pero pues al final la decisión parece que ella la ha tomado no sí pero pues el que ella la haya tomado no significa que le hagan la gatada de no dejarla despedirse pues lo cortés no quita lo valiente oye te sirvió cuántos años en esta divina seis años de su vida y trabajando al pie del cañón por lo menos déjala despedirse que tiene que ella se quiera ir pero pues el rencor habló el rencor se manifestó y no la dejaron no bueno es que mal que mal que mal parece que pues esta vez no solamente deja de metas divinas deja de televisa claro